No, razón es quiero conmigo, el mismo Dios es destino, pero vivo con mi valor. Sin Cristo nunca me hubiera, mas con Cristo todo puedo, por eso a cristal de paz. No, razón es quiero conmigo, el mismo Dios es destino, pero vivo conmigo, el mismo Dios es destino, pero vivo conmigo. No, razón es quiero conmigo, el mismo Dios es destino, pero vivo conmigo, el mismo Dios es destino, pero vivo conmigo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!